Disculpe, pasaba por acá y como me quedé preocupada, quise preguntar. ¿Los chicos están bien? Sí, están perfectamente bien. Muchas gracias por preguntar. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. No, lo que pasa es que como no vinieron al colegio, faltaron todos. Permiso, eh, que vi abierto. Discúlpeme que haya venido así sin avisar, pero bueno, como usted me dio su dirección. Sí, ¿qué necesita? Pasa que estoy muy arrepentida de cómo la traté hoy a la mañana. Necesito pedirle algo, doctora. ¿Cómo, doctora? ¿Qué? ¿Ahora sos doctora Florcita? ¿Florencia médica? ¿Pero qué mentira es esta? Ah, ¿vos sos Florencia? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? ¿Fegís por tanto amor con la humanidad, vos? Sí, no sé qué me pasa, que, no sé, de golpe quiero a todo el mundo y... Pero con vos es diferente. Ah, no me querés. No, al contrario, yo... Yo a vos te amo, te... Vos sos mi único y verdadero amor. Franco es... Oli. ¡Sorpresa! ¡Llegaron los tíos! ¿Qué está pasando acá? Papá. ¿Te volviste loco, Franco? ¿Qué pasa? ¡Nina! Mala madre, mala persona, mala mujer, todo eso. ¿Qué? ¿La verdad qué dice la boxeadora? ¿Quién la conoce? ¡Está loca! A ver, Eugenia, explícame qué pasa. Eugenia, explícame qué pasa. Ahora entiendo todo. Usted trae a los gatos hasta casa y nos sigue poniendo peligro. Pero, por favor, qué cara duro. Usted habla de seguridad después de lo que le hace a su familia, a su marido y a su hijo. ¿Qué marido que dijo dice está rayada? Ay, encima lo niega. ¿Qué? El único que tiene que dar explicaciones de sacado mínimo es usted. Ay, doctora, ¿qué pasa? Doctora, con esa facha, por Dios. No me quiero imaginar las cosas horribles que le hacen los pacientes después de cómo trata a su marido y a su hijo. Florencia no es madre. Es la tutora de los chicos. ¿O me mintieron también en eso? Ajá, no me extrañaría después de las cosas que me enteré que hizo esta mujer. A ver, a ver, Eugenia, ¿me podés explicar qué es lo que está pasando? No, no, perdóname, Max. No, vos sos una buena persona, sos un hombre sensible. No tenés por qué soportar todo esto. No te enojes con tu hijo. Perdón, perdón. Pero él me... Cuando decís hijo, te estás refiriendo a... ¡Tomás! Sí, Tomás, él me contó todo. Tú, chiquito, es un sol. ¿Están locos? ¿Qué están haciendo ustedes? Nosotros los vimos, nena. Franco te estaba besando. No, no, estábamos haciendo un chiste. Basta, basta, Oli. No nos escondamos más que los pájaros susurren de oído en oído que nos amamos. Enfrentemos al mundo que vive el amor. Hola. ¿Qué pasó? Sí. Escuchame una cosa, no te hagas el talado. ¿Eh? ¿Me estás cargando, Franco? Ya, me dicen. ¿Qué está pasando? Eh, justamente eso pasa, Pati. No sé qué pasa. Que Franco me está haciendo un chiste, ¿no, Fran? ¿Yo, un chiste? Sí, ya terminó el chiste. No, no, ya que ya terminó el chiste. Vos anda aquí y yo quiero hablar con mi papá. Vale, vos, este personaje de Franco. Bueno, cuéntame, ¿qué hacen? Le dieron una linda sorpresa recién. No te hagas la tonta, Olivia, por favor, no te hagas la tonta y decime qué está pasando. ¿Qué dijeron? ¿Usted le está robando a mí, señor? Primero, no me apunte con ese plumero. Y segundo, lo que usted escuchó es que Bonilla estaba diciendo que yo estoy muy preocupado por los robos a Max. Sí, exactamente. Él, Lorenzo, en un acto muy amable, se estaba poniendo en el lugar del ladrón, pero en un caso hipotético. O sea, figurativo. Figurativo. Yo estaba diciendo, yo, ladrón. Sí, lo que pasa es que Bonilla entendió cualquier cosa, porque... Y si, bueno, cerrando, quiere decir que mi marido es un total y completo estúpido. Por eso, pues, el tipo más estúpido del planeta. ¿Claro? ¿Yo? Sí, estúpido. Se da cuenta de lo que le digo. Estamos todos muy alterados, estamos escuchando cualquier cosa, el clima está raro. Bueno, yo creo que usted nos va a poder ayudar para solucionar todo. ¿Yo? Sí, vos y todos en esta casa, porque el ladrón es muy astuto y a mí me da, me angustia en un punto. Porque Max, no se preocupa, le estoy tomando y no se preocupa. Por supuesto, porque mi señor es muy desatento con las cosas materiales. Yo lo conozco muy bien, lo conozco como si lo hubiese... Parido, sí. Sí, no, me imagino. La idea es que usted nos ayude, me ayude a armar un plan. Un plan, a ver si lo quiero comentar. Permiso. A ver, barrijo, por acá. Sí. Plan. Plan, plan. Sí. Tu marido con todos esos estúpidos y tontos planes nos va a hacer perder todo, querida. No, mamá, tenés que confiar en Lolo. Lolo lo más sabe lo que hace. Nosotros dos somos como los Bonnie and Clyde de la misión. Bonnie, ya sé, Bonnie. Vos cállate la boca, estúpido. Sí. Mamá. ¿Qué? Vos cállate la boca. Tengo oro en polvo. Esto nos va a salvar y con esto tengo el poder. Ay, chiquita. Haceme caso, mi amor. El poder lo tiene Lacardo. Y no esos chirimbolos de morondanga. No, es verdad. Si con Lacardo funcionaron, entonces conmigo también pueden funcionar. Yo voy a hacer que funcionen. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque con esto me voy a convertir en la reina de todos. Acá venís y me decís qué le dijiste. Hola, Tommy. No, no, no. Es que Tomás no tiene la culpa de nada acá. Es que yo... ¿Desde cuándo usted es el padre de Tomás? Entonces este chico no es un Fritz Zembalde. Sí. Ay, perdón. Si viene en un mal momento, pero yo necesito hablar con usted. Por favor, ¿podemos ir a día uno? ¿Sí? Usted. Los chicos faltaron porque Florencia y yo los llevamos a vacunar. Están autorizados por nosotros. Pero me tendrían que avisar. Sí, sí, sí. Tiene razón. Disculpe, no se nos pasó. No se va a volver a repetir. Vaya yendo. Vaya, vaya. Jamás de lo jamás se va a volver a pasar. Claro. ¿Usted qué quiere? ¿Va a hablar con la doctora? La doctora está ocupada. No responda por mí. ¿Pasó algo con los chiquis? No. Sí, en realidad. Definitivamente este es un mal momento. Bueno, si es un mal momento, vaya yendo que yo paso más tarde por el hospital. ¿Me promete que después pasa? ¿Cómo no voy a pasar? Si es algo de los chiquis, voy a pasar. Quiero aclarar algo. Yo no soy la esposa de Don, mi nimito. Dios me libe y me guarde de semejante pesadilla. Sí, yo quiero aclarar una cosa. No, no, no. A mí no me tienen que aclarar absolutamente nada. Yo no soy el padre de Tomás. Y yo no soy la madre. Tomás mintió. Pero el condorito te obligó, ¿no? Ay, discúlpenme. Yo... Me siento un poco avergonzada. No, muy avergonzada. Me siento... ¿Por qué me mentiste? Tomi... ¿Qué? No, 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 no. Vos disculpá lo que pasó. Sí, disculpá. En serio, disculpá. No sé qué decirte. Si querés, te acompaño. No, no, no. Está bien. No, no hace falta. Perdónenme, ¿eh? No, sí. Está bien, está bien. Discúlpeme, doctora. Yo no... Vaya, vaya. Vos me pongo hielo en la cara. ¿Qué le mentiste? Porque quiero que largues a la bruja. Por eso. ¿La bruja? Por eso. Por eso. ¿No te das cuenta que se te fue la mano con eso? Te pasaste de la raya. Andate a tu cuarto que estás castigado. Qué bonito, ¿eh? Mira qué bien, mira qué bien. No solamente utiliza al nene para conquistar a sus gatos, sino que además lo pone en penitencia, lo castiga y lo resta. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Tu padre tiene razón. Lo vimos besándose. Bueno, basta, por favor. Decime qué es lo que está pasando. Ya les dije que fue un chiste. No sé por qué hizo eso, Fran. ¿No vieron que estaba re gracioso, que se hacía el tonto que... Pero justamente se hacía el tonto para zafar, Olivia. Pa, no es lo que estás pensando. En serio. Además, tengo una rebuena audiencia para darles. Me arreglé con Bernie. Ay, hija, cuánto me alegro. Sí, estoy muy contenta. Escuchame una cosa. Yo no entiendo nada. ¿Vos te arreglás con Bernie y te besás con tu primo? Sí. ¿Dónde aprendiste esto? ¿En Europa? Por favor, ¿qué pasa? ¿Hablás o lo hago hablar a tu primo? Bueno, pa, sí. Tenés razón. Franco me besó, pero no sé por qué lo hizo. Mirá que justo me va a gustar Franco, que es como un hermano, mi... Claro, Oli, son grandes ya. Y esto es raro. Bueno, ya está. Fue un chiste, nada más. No, no, ningún chiste. Esto no va a quedar así. ¿Usted no me hable? Que encima que lo usó a Tomás para conquistarse a un gato, ahora lo castiga. ¿Tú lo usas? Pero mirá quién habla, que lo hace faltar y encima se hace pasar por doctora. Usted también lo hizo faltar. Y aparte que lo usó a su pequeño corazoncito inocente, indefenso, para conquistar a una mujer. Usted no tiene perdón, no tiene derecho, no tiene vergüenza. Yo no lo usé. Fue una cuestión de él. Sí, seguro. Y además no lo necesito a Tomás para conquistar mujeres. Me las arreglo muy bien yo solo. No se nota, no se nota. No solo lo usó, sino que lo retó. Usted no tiene vergüenza, es un monstruo. Señor, tenemos que hablar con usted. Evaristo, estoy ocupado, ¿no lo ves? Es urgente. Bueno, está bien, vayan que yo después los atiendo. Te advierto, Florencia. Fue cosa de Tomás y está castigado por eso y va a seguir así. No me desautorices. Señores, por acá, por favor, para arreglar esa. A mí llamar al bañil es para arreglar todo este living, por favor. ¿Lo verás franca? No, porque me pedí dulce de leche y olay. Quirozo, qué tipo lindo soy. ¿Qué podría retocarme, Maloich? ¿Sabés lo que podría? Chao, Cardo. Adiós, adiós, adiós. Con este libro de magia negra que me acabo de comprar. Adiós, Cardito, para siempre. Ni se te ocurra, chiquita. Eso es muy peligroso. Mamita sabe lo que te dice. No, no te das cuenta de nada. La Cardo es bruja. Mirá lo que hace con los amuletos. Los amuletos le funcionan solo a ella. ¿Y el árbol? ¿Y por qué la quiere todo el mundo? Porque están engualichados. Pero no me importa, porque los amuletos bien utilizados me van a dar mucho poder. Me fue mal con Franco, y sabés perfectamente. Sí me fue mal, porque algo debo haber hecho mal. Me equivoqué, no importa. Pero este libro me va a ayudar muchísimo. Déjame ver. Acá. Para pasar a una persona al estado gaseoso y meterlo dentro de un sifón de soda muchísimo. No, no, es mucho. A ver, este, acá, acá. Para ponerle lengua de sapo y patas de conejo. No, no, no. Es este. Este es el que va a funcionar y perfecto. A ver, decime qué es lo que querés lograr, chiquita. A ver, yo quiero que Franco se enamore de mí. Que me quiera, que me quiera como nunca amó a nadie en su corta y estúpida vida. Vamos. Brillante, Franco. ¿Por qué, Franco? A ver, ¿por qué no vas al punto con Máximo directamente? Porque todos, todos me van a amar. Igual que pasa con la carne, todos la quieren. Y Franco es el primero de una larga lista de enamorados. Hay alguien que le está robando sistemáticamente su cuenta y no lo podemos descubrir. Parece que el personal de su banco no es tan eficiente como su personal. Ya me estoy ocupando. Bueno, mucho no, señor, ¿eh? Porque si seguimos así, nos vamos a quedar, digo, se va a quedar en la calle. Te dije que me estoy ocupando, ya hablé con el gerente del banco y me dijo que iba a agregar contraseñas. No, 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 contraseñas no, porque no, no. Es algo más complejo. Habría que ver la manera de poder atrapar al hacker. Sí, ¿y cómo sería eso? ¿Vos sabés algo de hacker? No, 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 ni cómo se escribe, no, no. No tengo la menor idea. Pero en mi banco personal hay gente que se encarga de esos temas y justamente llamé a una persona que puede tener una entrevista con usted, si lo puede recibir. Sí, claro, por supuesto. ¿Bese a ver esto? Eso es ser eficiente. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te están siguiendo? No, no, no quiero que nos vean. Por eso fui a su casa. Porque quiero disculparme y aparte le quiero pedir algo, doctora. No, a ver, pongamos las cosas en claro. Primero, tuteame, así nomás. Y segundo, no soy doctora. Entre nosotras de eso ya me había dado cuenta. Bueno, perdón, igual no te enojes. No me parece que sea tan grave como para que me vengas a buscar a mi casa porque fue para alegrar a los chicos nada más. Una mentirita piadosa, algo pequeño, sin importancia. No, fui por eso. Ah. Fui por Agustina. ¿Viste la nena de esta mañana? Ay, sí. Ella tiene una carita, la más triste del mundo. Pobrecita, ¿qué le pasa? La más triste y sola. La más sola del mundo. La dejaron encontrar a chiquita. Puede hablar, pero no quiere. Y claro, si no tiene nada para decir, ¿no? Ella dibuja para comunicarse. Y desde que vos te fuiste no quiere dibujar más. Y a mí me parte verla así. No puedo. Sí, lo que pasa es que yo no sé qué puedo hacer yo. No sé, pero te busqué porque de alguna manera vos hiciste algo para, no sé, para ayudarla, para alegrarla. Ella, desde que vino acá, nunca la vi con los ojitos brillando de esa manera como con vos. Ay, pero me ponés en un compromiso porque vos viste lo que es la casa. Sí, ya sé. Somos un batallón. No me la puedo llevar. No sé qué. Yo no sé qué podés hacer, pero ella... Ay. Vamos. El estúpido de Franco me había dejado quedado en el jardín, pero por suerte yo lo encontré. Tené cuidado, chiquita, con lo que hacés. Dejate embrujar por mí, Madre. Callate, ganso. No, 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 no. Tenemos que quedarnos tranquilos porque con el amuleto y las palabras mágicas que descubren, todo va a salir bien y todo el mundo me va a amar. Todos. ¿Y qué hacen? Que siguen con eso. ¡Opuren! Por favor, te lo pido, Franco, cortala. Mis viejos casi se dan cuenta de todo. Claro, te juro que ni me di cuenta. No me di cuenta. No sé qué me pasó. Es muy fácil el asunto. Me encajaste un semejante de eso delante de mis papás. ¿Vas a decir que no te he hecho cuenta? No, no me di cuenta. Bueno, está bien, pero tenemos que pensar en algo. Por favor, yo no quiero más problemas en esta casa, por favor. Bueno, yo tampoco quiero más problemas, pero el que va a inventar algo sos vos, porque vos no me hiciste en este lío. Y yo me llevo el bus de leche pensando. Es que te he tocado bien. ¿Qué dijiste? Tus pelos al viento. Tus pelos al viento. ¿Qué pasa? No se puede estar tranquilo en esta casa ahora. Vamos a ver que nos dice el experto. Salí. Franco, te amo. ¡Sácamela! Te amo, te amo. ¡Basta, definitiva! ¡Nos amo! ¡Los amo a todos! ¡Los amo como nunca! ¡Mira, nadie los amo! ¡A vos también, Ibarito! ¡Te amo! ¡Vení! ¡Te amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¿Qué está diciendo esta loca? ¡Por favor! ¡Los amo! ¡Los amo como nunca en mi vida he amado a nadie! ¡Te amo, Franco! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Salí! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Los I love you! ¡Mami, los amo! ¡Los amos! ¡Los amos! ¡Eco, lo que pasa es que ella los quiere mucho! ¡Quiere expresarles el cariño! ¡Pero siente que ustedes no han... ¡Los hay retornos! ¡Los amos! 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 Bueno, llegamos con el tema de Rubén ¡Los amos! ¡Los amos! Voy a atender Bien, voy a atender Me va a asombrar lo experto que es esta persona Por favor ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¡Está bien, grotes! Estamos esperando Adelante ¿Qué tal, Max? Mucho gusto, encantado Muy eficiente en seguridad informática Perfecto Bueno, manos a la obra ¿Sabés lo que pienso? Que algún día de estos, cuando a vos se te pasa ese flicti Y de que no querés hablar con nadie Nosotras dos podemos llegar a cantar un montón de canciones juntas ¿Querés? Ay, qué linda Tengo una idea buenísima ¿Conseguime un lugar acá adentro? Sí Un lugar acá adentro en donde nadie nos moleste Un lugar así tranquilo para que podamos hacer bochinche Jugar, divertirnos ¿Te parece? Yo me voy un ratito y vuelvo, dale No, ¿por qué no? Espérate Hagamos una cosa Yo te prometo por mi mamá y por mis aditas Que voy a volver Y mientras tanto te dejo Mis cintitas de la suerte Que te van a acompañar Cuando vos me extrañas y piensas en mí Las mirás, las mirás mucho Y vas a ver que yo voy a estar acá con vos ¿Está bien? Yo vengo en un ratito nada más Nos vemos Todos me aman y yo soy tan feliz ¡Cállate! ¡Tan feliz! ¡Cállate, estúpida! ¿No ves? ¿No ves qué es esto? ¿No ves que es por los chirimbolos de la Cardo? ¡No son chirimbolos! ¡No son chirimbolos! ¡Y funcionan! La Cardo es bruja La Cardo no es bruja Es estúpida ¡Estúpida! ¡Se lo dije! ¿Entonces cómo explicas todo lo que pasa? ¿Cómo explicas? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo? Eso se te está volviendo en tu contra ¿O no te das cuenta? No, no me importa Yo voy a hacer que todos me quieran Y cuando digo todos Digo todos, todos, todos ¡No! ¡Conmigo no cuentes para malísima! Yo la quiero a mi mamá ¡A tu mamá! Bueno, listo Entonces, esta no es la manera Está mal Yo no me puedo hacer la buena Si lo mío es el mal No, no, no Tengo que encontrar algo ¡Achacé! Tengo que enfermar Esos mocosos de porquería Y cuando estén ahí internaditos Tirados en una camita Muriéndose Yo los voy a ir a salvar Pero ¿cómo no me di cuenta? ¡Es tan fácil! Esto es muy grave ¿Qué hacemos? Se volvió idiota de golpe ¡Ay, sí! ¡Oh, Dios! Mirá Usar una pluma Hacer el conjuro número 37 Después lo leemos Pasar a la pluma por un vaso de leche Efectivamente Se trata de un ladrón informático Pirata de internet ¡Chilomi! ¡Chilomi! O sea, usted me quiere decir Que esa persona puede maniobrar Desde su casa Desde Alaska Desde Tailandia O desde cualquier lado Sí Pero en este caso Yo pude detectar su guarida ¿Y qué están esperando Para apresarlo Ponerlo Tras las rejas Algo Algo El problema es que está En la isla Margarita ¿Margarita? ¿Por qué no contratan Ustedes un hacker? No, no Yo, Maxo, no lo recomiendo Esos son tan piratas Como nosotros No, si les pagan bien Nosotros mismos En el banco hacemos eso Contratamos un hacker Para pescar otro hacker Mercenario Se venden a lo mejor postores Es el dinero Señor ¿Podrá confiar en alguno? A ver, ¿usted tiene alguno Para recomendar? Sí, claro El mejor Por eso le sugiero Que empiecen ya mismo Una investigación privada Max, Max, Max Me ofrezco para ir a la isla Margarita ¡No! Voy al show Lo quiero agarrar conmigo ¡No! ¡No! Usted tiene que quedarse acá A comandar toda la operación Muy bien Muy bien Lo he visto Toma, Lorenzo Andate para Margarita Y usted Mándeme a su hacker Lo antes posible Toma, Tommy Endulza la cárcel Con chocolate en Jack Gracias, Robert Tomo esta sorpresa Vení, riquísimo Chiquichichinos Miren lo que les traje La lechuchungui ¿Desde cuándo no quiere la bruja? ¿Cómo? ¿Desde cuándo siempre los quise? Los amo, los adoro Y ahora se van a tomar Todo, todo, todo Yo ya me tomé un vaso así Está tan rico ¡Mmm! ¡Tomen! ¡Ay, qué rico! A ver Vamos a nuestro colecho Chicos, escúchenme Tengo una sorpresa para ustedes Vamos a ir al hospital A hacer una obra de bien Para los chiquitos enfermos Yo no puedo Máximo me castigo ¿Desde cuándo ese condorito Desplomado Tiene más autoridad que yo? Después de lo que les hice a ustedes Exponernos así Miren No me hagan acordar Porque lo quiero reventar Sostengan esto Ustedes Hagan lo que yo digo Esto es una enseñanza Que les quiero dar Pero nunca, nunca, nunca Lo que yo hago Porque esto no se debe hacer Salvo que uno esté supervisado Por un adulto Como ese es el caso Nuestro En este momento Ahí está Divino Igualito, igualito A Tommy Hermoso, hermoso Ahí está Vamos ¡Cretis! Me lamenta muy intensamente A Bapichonono Tomás Estar en penitencio Porque esconde Cretis, pero Es por una buena causa Es súper importante De verdad Si vos le pierdes las caritas Por favor, chicos Choren, choren, choren Venga, te juro que es lo importante Por favor, me tiren para ti A ver, Floricienta Usted sabe que me tiene que cumplir Con de Bea Prusiana Ay, mantente, poquitos Chicos, linda Muy mal Digo, por favor Ay, Floricienta Usted siempre está preocupada Por la alegría De Pichonono ¿Cómo poder decir que no? Vamos, chicos Con tanto corazón A ver, según vos Explícame ¿Qué hacemos? No dramatices A lo mejor es un chiste Como dijo Oli ¿A vos te parece un chiste? No seas ingenua, por favor Bueno, yo confío en la nena Y Franco es un buen chico Era un buen chico No tiene a nadie Que lo guíe Que lo oriente, ¿me entendés? Lamentablemente Son cuatro huérfanos Rodeados de Extraños Yo creo que les llevan Bastante bien Bueno, no sé No sé Vamos Lo único que no quiero Es que nuestra hija Este metido en esto ¿Me entendés lo que te digo? Es turbio Es denso esto Son primos ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué? Tengo que hablar con los tíos Bueno, para ahora No, no, es que Florencia No necesita Tenemos que hacer un show Y es por una buena causa Así que no podés decir que no No, no, no Es que tengo un bolón Que acá me llegó Bueno, justamente Así salís un poquito De esta casa Que te está volviendo loco Yo voy a llamar a Fachi Abad Te vamos a andar a prepararte Vamos Despacito Que nos llega a ver Tu niño Que nos hachaza Que se tomé Todo Cubriendo a Tomás ¡Flor! ¡Flor! Sí, Doloro ¿Qué tal? ¿Qué haces? Me voy de viaje Me voy de viaje Urgente me mandó Max A la isla Margarita Me tengo que ir ya A la isla Margarita Bueno, me encanta la sala Así, a transportarte bien Bueno, sí Chau, chau, chau Chau, chau Traeme arenita Bueno, dale Te traigo cositas Chau, chau, chau Chau Bueno, vamos Toma Flor Sí, dos mínimos ¿Eso se hace fue? Yo no hablo con personas Que usan a los niños Para conquistar mujeres Y mucho menos Con personas que mandan a loros Al Caribe a morirse de calor Pero cortala con eso ¿Por qué no le preguntás a Tomás Por qué lo castigué? ¿Te pensás que lo hice Para disimular? Te aclaro una cosita Yo a Lorenzo No lo mandé Por un capricho mío Sino porque lo necesito ahí ¿Sí? Bien Quedó muy lindo Sí, quedó muy lindo Muy lindo Chau Muy lindo, muy lindo Chau No Pero mucoso de porquería ¿Para qué me maté Preparando esto Si no toman nada Ahora los agarro Y les hago tragar Hasta la última gota De leche Lle, lle, lle Lle, lle ¿Qué pasó, balcón? Además de mala Loca Empezamos mal, Evaristo Ese famoso hacker infalible Debería estar acá hace tiempo Bueno, ya va a llegar El general Dijo que es una persona muy seria El general lo dijo ¿Qué hace este bicho acá? El general se lo dejó a Florencia Para que lo cuide Si se lo dejó a ella Que lo cuide Ella Sí Hablando de Flor ¿Dónde está? Permiso Sí Oye, chicos ¿Tú eres Máximo Calderón de la hostia? No ¿Quién lo busca? Usano Usano lo está buscando ¿Qué tal? Yo soy Máximo Yo soy Usano ¿Qué tal, Susano? No, no Usano 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 Susano Ven para servirle A lo que quiera Usano Yo me parece a mí O lo conozco de algún lado Difícil que el guacamayo Coma en cucharita Lorenzo, la papa Lorenzo, la papa Llévate a este bicho de acá Sí, señor Vamos a ver Pero mira, vaya, vea Mira qué vaina Qué chavienda Pero mira En mi isla Todos los pájaros Todos los papagayos Todos los guacamayos Se me pegan, me hablan Es como el cesapil Que tenemos todos los caribeños ¿Ustedes? Usano Susano, Susano No, no Susano, no Usano Es como el virus informático Ah, bien El virus informático, eso Para servirle cuando quiera Muy bien Ahora mismo, vayamos Empecemos Vamos Visitas Para servirle Usano Por fin un verdadero Caballero negro en casa ¡Auxilias! Con la telepina El caracol de pichonos En estado demente, mente, mente Loca Hay que tener mucho cuidado Con la leche La leche es mala Para los niños Cuidado con la bruja Para los niños ¿Ahora qué le pasó A mi chiquita? ¿Qué le hiciste? Espetaca germánica No hay nada Nada Está completamente afiebratada ¿Pero cómo? ¿Cómo que tiene fiebre? Ya, ya, ya Ya, ya Mientras cuatro Ya pegás susto Por que le echa encima Empezás a decir Por los piteces Eh, Greta Haceme un favor Vos llévale agua Que yo voy a la suite No, no, no Vos atendé el gusano Que yo atiendo a la chiquita No, no, no No Discúlpeme Este es un caso serio ¿Sí? Si diga con la vaina Vayamos Ahora vengo Vaya, vaya Te digo Me encanta vivir acá Pero no sé a quién Venimos ¿Cómo que venimos? A levantarles el ánimo A los chicos Claro Cuando Flor cante su tema Se mueren Los chicos Quieren Tomá Vení un minuto acá Que yo estaba hablando con vos Vení acá ¿Con el listo? ¿Qué? Que vos inventaste todo el bolazo ¿Por qué lo hiciste? Porque no quiero Que estoy con la bruja Por eso Ay, Flor Gracias por venir Le dije que iba a venir Y vine Buenísimo Viene con todo el batallón Bueno Encontré el lugar Está vacío Nadie va para nada Así que no hay problema Entonces sí Vamos Pero los más discretos posible Y recen Porque no me echen No, no va a haber nadie No, no va a haber el chancho Chicos, cuidado El chancho Es el director del hospital Un viejo gordo Y feo Síganme Que no No pueden Los quiero Me quieren Me aman Los adoro Me adoran Soy mi amada Intercontinental Bueno Alguien está en problemas No la veo Bien querido Bien querido Realmente Yo la verdad No sé cómo le pasó esto No entiendo No, no entiendas nada No importa Anda a la puerta Y atendé al negro simpático Ese que estaba ahí ¿Viste? Que yo me hago cargo De la chiquita Que la conozco Desde que era chiquita Anda, anda Max 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 ¿Vos me querés a mí? Sí, sí, claro Claro Sí Claro Como todos Todos me aman Todos Los chiquitos Los grandes Los medianos Las plumas Bueno, chiquita ¿No aman? Los amo ¡Chiquita! ¿Los amo qué? Los amo a Muamuita A Muamuita le decía a la nena Cuando era chiquita Yo le dije Decile a Muamuita ¿Cuánto la querés? Y a Muamuita ¿Cuánto la amás? Mucho la amo a Muamuita Anda, anda que yo me hago cargo De la nena ¿Eh? Que yo la conozco muy bien No me escucha Se va de acá Sala del hospital ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¡Siguridad! Chicos, escúchame No, no griten No griten No griten Que me van a matar No, no, no Tiene el director del hospital Casi que... Se lo van con esto Por su bien No me obliguen A emplear la fuerza Se van a dormir Se van a contar Se van a contar Todos a la cama ¿A dónde está? Venga para acá Cuidado Acá Venga para acá No, venga para acá No, venga para acá Se quiere, se quiere Escúchame Ahora todos van a hacer Lo que yo les digo Se ponen todas las pantufletas Despacito Y me van a seguir Porque van a ver El show más impresionante De toda su vida Vengan conmigo ¡Siguridad! Pero qué pasa chicos No, no están viendo Estoy haciendo mi ritual Para empezar el trabajo Pero claro, claro Este es mi trabajo Necesario Toda esta paraferralia Para mi faena Pero por favor Yo falta más Necesito algún enchufe Algún toma corriente Algo No, no, no No chicos No han entendido Esto es purito control remoto Es todo virtual Es todo virtual Lo único Para empezar bien chévere Pero bien chévere Con buena vaina Un juguito De papaya Con cacahuate on the rock No lo revuelva Sacúdelo Perfecto Evaristo Andá a preparar el juguito Pero que estoy radiando Pero que estoy radiando Pero mira estos ladronzuelos De poca monta Están en la isla Margarita Están en la isla Margarita Y te están dejando Sin dinero Sin pasta Se la están llevando Toda Por eso mandé A mi empleado Lorenzo Debe estar ahí Debe estar llegando En cuanto llegue El empleado El secretario Hacemos la triangulación Y le ponemos La carnada Al tiburón Cuando dice carnada ¿A qué se refiere? Venga chico Que te explico Mira Oye tú ¿Qué ves aquí? Dos bananas Y un muñeco 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 El tiburón El tiburón La carnada Le ponemos una carnada De 200 mil dólares Cuando le ponemos La carnada El tiburón Empieza a merodear Y empieza la vuelta Y cuando va a dar El mordiquito Ahí le dan Un golpecito En la cabecita ¿Entiendes? No hay papaya No hay cacahuate Y el jugo Se lo han tomado Todos los niños Pero yo no puedo trabajar Si no tengo mi jugo De papaya Con cacahuate O de rock No puedo trabajar Evaristo ¿Lo viste a Tomás? No ¿Quiere que vaya a buscarlo? No, no, no No voy yo Porque se me fue un poco la mano Bueno Discúlpeme Susano Ya vuelvo ¿Sí? Alguien a la vaina Ah Tomás 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 Tomí Yo quería decirte Que Que te quiero mucho Y que bueno Si te puse ese castigo Porque esta vez Se te fue la mano en serio ¿Sí? Que bueno Nada Fue lo primero que me salió Yo estaba furioso Me hiciste enojar mucho Pero hagamos las paces ¿Eh, nano? Dale Dale que hagamos Te voy a reventar, enano ¿Dónde estás? ¿Dónde están todos? Yo no iba a buscar mariposas Para clases botánicas Mariposas Y que buscaba lápices, cuadernos, lapiceras Greta Me decepcionaste Yo creía en tus valores En tu educación prusiana En tus principios Pero te vendiste ¿Dónde están? Nada ni nadie va a poder alejarme Del camino del amor Hechizos, amuletos y conjuros Todo utilizaré a mi favor Para convertir este desierto sin amor En un campo minado de pasión Tanto amor, amor, amor Te volvió turulata, chiquita estuda Todos me van a amar, mamita Todos me van a amar Me voy a convertir en la reina del amor Naciente, sí Este es el que me faltaba Chispas de amor Lindo título para un bolero Tenía que ser el ganso de Bonilia Callate la boca Chiquita, mi amor Olvidate de ese tema El amor debilita El amor afloja Te hace llorar por los rincones Aprende de mamita O vas a terminar enroscada Del árbol de la cardo hecha hoguera ¡Eureka! Esta es la fórmula Yo tengo el poder Voy a hacer que todos en esta casa me amen Absolutamente todos se van a consumir En el fuego del amor por mí Y lo voy a hacer por la vía más rápida La vía de la creación Chiquita, ¿dónde vas? Mi vida Querida, ¿no te das cuenta que te estoy poniendo los pañitos? Tene fiebre Volvé a la cama, mi vida ¿Qué hicimos mal, querida? Hoy camino a la felicidad, mami Mejor que no sea lo que estoy pensando Porque la voy a dejar internada la más irresponsable de todas Que se cree una tutora adulta Y a los chicos le voy a dar un castigo a cada uno de ellos Muy bien, señora Así se habla Mano dura en esa casa de locos Sí, sí, sí Porque ella habla, habla, habla Y nunca se le traba la lengua Que yo soy un mal ejemplo Que soy un Bataclan Y todas esas cosas Disciplina ¿Quieren disciplina? Ella, que educa bajo la mentira ¿Quiere disciplina? Muy bien Florencia Santillán Vas a conocer al conde de Cricolada Señor Sí Música en un hospital Sí, sí, sí ¡Vamos! No, 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 no Vos quédate acá Voy yo Que da ganas de vivir Donde las hadas existen Y no hay corazones tristes Es un cuento que podemos compartir Es un cuento que podemos compartir Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera En las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vayas Que cuide al niño que hay amor Y cuando rezas nunca lo pierdas Porque perderás tu corazón Bueno, gracias Muchas gracias por los aplausos Queremos decirles que nos gusta mucho Estar acá con todos ustedes Por eso Que la música es muy importante Les queremos decir Que la música es como tomarse un helado Como mirar el arco iris Que la música une a la gente La hace más feliz Aunque haya gente que eso no lo sepa Personas que yo no voy a nombrar Pero sí voy a mirar Bueno, Flor Bueno, gracias Me voy a llevar a los chicos ¿Quieren? Vamos, vamos Vamos La verdad La verdad, Don Mínimo Lo felicito muy bien Con Dorito Aguasquieta ¿A ustedes les parece que Es justo que estos chicos vivan acá En esta miseria, pobrecitos Sin familia, sin amor Sin contención Florencia, te pedí Te pedí que no me desautorices Enfrente de los chicos Tomás se mandó una muy grosa Y vos en vez de estar de mi lado Te ponés de la... Bueno, tiene razón Sí, tengo razón Tiene razón Cuando tiene razón le digo Tiene razón Pero también es verdad Que yo no lo hice faltar por una estupidez No fuimos a patinar sobre Miguel La verdad es que vinimos acá A hacer lo que teníamos que hacer Por favor Nosotros tenemos una responsabilidad compartida ¿Vos sabés qué significa? Sí Sí, sí, sí Claro, ¿qué vas a saber? Compartir significa que no siempre yo Tengo que ser el malo y la buena de esta película Esta vez salió todo bien Lo siento, mami Las chispas del amor Han llegado a cada integrante de esta familia Y van a amarme No A mí no me hizo ningún efecto Porque yo te odio Chiquita estúpida ¿Qué será esa huida? ¿Esplotar una bomba? Fui yo Pero igual me querés, ¿no? Por mí Explotar, bombo Y lleváos de lejos Muy lejos Del hogar de mis pichonos ¿Qué te plantó? Resignate Chiquita Sí ¿No te das cuenta que hasta la petaca germánica te odia? ¿Por qué a Florencia le sale todo bien y a mi no? ¿Por qué? Sí, bueno, yo lo que te quería decir es que a partir de este momento las cosas van a cambiar completamente Nosotros nos tenemos que entender Sí Yo sé que vos hiciste todo esto por una linda causa Fue muy lindo Pero lo podrían haber dejado para el próximo fin de semana Pero usted está loco Estas oportunidades hay que aprovechar Si no, ¿qué cargo de conciencia íbamos a tener si dejábamos pasar la oportunidad de ayudar a alguien que lo necesita? No mínimo, usted está loco Ferencia Ahora, qué egoísta, realmente Me hubieses pedido permiso para traer a Tomás y yo te lo hubiese dado Sí, seguro Seguro que usted me va a dar permiso Por favor, por favor Es que es por todo lo que hiciste Es un solestad Chica, no sé cómo lo voy a pagar todo Ay, pero no, por favor Que me viste cara de banco hipotecario De verdad, lo hice de corazón Si me pedís que baile de vuelta, bailo Y si me lo pedís de vuelta, vuelvo a bailar toda la vida Lo que necesiten los chicos, yo lo hago Sí, por mí fuera me encantaría Pero mejor que se vayan rapidito Porque cuando salga el director nos raja a todos Ah, bueno, bueno Despídense Vamos, mi amor Ay, eh Esperá, tengo una idea, mirá Yo te voy a dibujar mi corazón Acá Y la próxima vez me lo dibujás vos y me lo buscas ¿Está bien? Sí Anda No, no, chiquita Ay Vamos, por la razón Sí Eh, ¿alguna novedad? ¿Ya llevamos algo? Estamos a punto de aclarar la triangulación Bien, bien Uy, perdón Yo ya lo vi entrar Perdón, no lo presenté Flor, él es... El gusano cubano El contrahacker del Caribe ¿Qué tal? Muchísima gusto ¿Tu chica? No, por Dios Dios me libre y me aguarde adentro de un cajón Yo soy la novia de Don Loro Que está en el Caribe Que es un amor Re gusto, Totocito Pero mira qué vaina de belleza Pero qué, un jamón con melón que quiero ser tu recipiente para guardar tu corazón Ay, qué simpaticón Resultón, Don Minimón Te quiero llevar a Milita para comer caña de azúcar y empalagarnos con tu dulzura Eh, Florencia, por favor El susano está ocupado, estamos trabajando Pero mira lo que es la cibernética Mira, mira, mira Este es tu secretario Lorenzo 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 ¿Has visto alguna caracola? Enter Pulpos y caracolas Perdón, pero ¿de qué se están hablando? Es un código secreto Un código secreto para que el tiburón quede ciego, sordo, un nudo Perdón, perdón No, no lo se interrumpo más Te quería decir una cosa Don Loro ¡Hola, Loro! ¿Cómo estás? Pero lo que son los tifones del Caribe Siempre lo digo Los tifones, los tifones vienen y van los tifones Bueno, no importa Te quiero pedir especialmente que le digas Que, Don Loro, te quiero mucho con todo mi corazón Te extraño muchísimo Ponerle dibujitos de corazón, esas cosas que le meten Ay, Max, perdón Te digo una cosa Estoy desesperada porque mi chiquita sigue igual Totalmente desequilibrada ¿Qué desequilibrada que está? No puedo recuperar la conversa Mi chiquita ¿Cómo se desequilibró? Esa mano de ébano, esa piel No puedo creer ¿Qué hace con la cibernética? ¿Por qué no se viene a mi cuarto? Así platicamos bajo las palmeras y el jacuzzi Disculpe, en este momento me voy al evacuatorio Es negro Fugitivo Es una canción Es no fugitivo Poderes amuléticos Vengan a mí ¡Yo soy la Cardo! ¡Soy la Cardo! ¡Soy tan buena! ¡Hola, chiquitos! ¡Soy como mis hijitos! ¡Quieren que los lleven a pasear! ¡Quieren que los tragan! ¡Quieren que los saquen! ¡Quieren que los pa... ¡No! Espíritu negro del amor Quiero que solamente me hagas un favor Uno pequeño, pequeño Deseo Ser Amala Y ¡Ay, Queen! ¡Delfi! Y, y, y Que estás loca, Delfi Estás loca Te van a descubrir Vamos a ir todos en cara Delfi, para Volve, volve Volviendo A ver, Delfi No es esta porquería ¡No! ¡No, no! ¡No me toques! ¡Sarquen su bebé! ¡Me quieren secar en vida! ¡Por eso se los quiere llevar! ¿Quién te mandó la bruja esa? ¡No! ¡Peor! Mi madre lo mandó Mi madre celosa y envidiosa de mi belleza ¡Estás loca de atar! ¡Estás loca de atar! ¡Terminala! ¡Termina! La voy a llamar a tu madre Para que te, te medique Porque tienen que medicar Tienen que... ¡Delfi La parata ¡Váyanse! 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 ¿Qué me quedó? ¡Váyanse! ¡No me vuelvo a ver! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Tío, por favor Te lo pido Basta, por favor Yo sé que a simple vista Parece cualquier cosa Pero no es así Te lo juro que no es así Escuchame una cosa, Franco Yo tengo muchos más años que vos Y más experiencia Así que por favor No me vengas con palabras ¿Ok? Decime una cosa ¿Vos sabés bien lo que estás haciendo? ¿Qué dirían tus padres? ¿Y tus hermanos? Si se enteran de todo esto Pero a ti... Te pido, por favor Dejá en paz a Oli ¿Por qué me estás diciendo algo? Como si yo la estuviera acosando No sé qué película te estás haciendo vos Además, tanto escándalo por un beso Escuchame una cosa Franco ¿Vos te pensás que yo tengo cinco años? Esto es un horror, viejo Dejála en paz Además, te quiero aclarar una cosa Oli se va de esta casa ¿Qué? ¿Lo voy a ir a esto? ¿No lo viste al susano? Su gusano cubano Me pidió arroz a la ida Bien, preparale lo que te pidas Ay, qué lindo es este ¿Qué hace usted acá en mi cuarto? ¿Qué le dio permiso? No me diga que está buscando un virus informático Porque no le voy a creer en serio Eso no es lo que Eh, chica Pero mira que va en la chica Quiero... Quiero decirte que... 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 Que te amo Quiero decirte que... Que... Te amo con todo mi corazón ¿Quién sos? Yo ya sé quién sos, te conozco A ver esas manos arriba Quiero ver llegar la alegría Quiero que me des tu corazón A ver quiénes cantan más fuerte Hoy es nuestro día de suerte Vamos a cantar esta canción Bailando conmigo Y con tus amigos La fiesta está buena Las penas afuera Ay, que la vida se va